Villahermosa, Tabasco, guión el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco, XET, informó que integra una cartera de compañías locales para asegurar su mayor participación en obras relacionadas con la refinería y la actividad petrolera en los proyectos que desarrolla el próximo gobierno federal. El clúster, encabezado por el empresario local y coordinador de la Comisión Energética de XET, Jesús Alberto Orozco, busca reunirse a la brevedad con quien ocupará la Dirección General de Petróleos Mexicanos, TEMEX, Octavio Romero Oropesa. Lo anterior para buscar, como lo señaló el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, MIG, Sergio Coy Montalvo, que 99% de los contratos se designen a las empresas tabasqueñas, tal y como lo ofreció en su última reunión con el Grémio y gobernador electo, Adán Augusto López Hernández. Ya levantaron la mano en conferencia de prensa, Jesús Orozco Oropesa, acompañado por el presidente del XET, Pablo Jiménez López, dijo que, al menos, 30 compañías locales han mostrado interés para buscar contratos en los próximos años con la empresa productiva del Estado. Con este grupo de empresas se está elaborando el portafolio de servicios que se le presentará a Petróleos Mexicanos, afirmó Oropesa. Las firmas que conforman el clúster prestan diversos servicios, por ejemplo de perforación, mitigación de impacto ambiental, intervenciones a pozos, entre otros, los cuales, están encaminados a atender al llamado de la convocatoria del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para aumentar la producción de petróleo y de gas. El dirigente de la ACMIC, Sergio Coy, dijo que también están trabajando en la preparación y certificación de empresas de obra mecánica y eléctrica. Hay un abanico de oportunidades para todos. Tabasco para los tabasqueños, es lo que siempre hemos hablado, y alzado la voz los que estamos en el Consejo Coordinador Empresarial, que no vengan empresas de fuera a quitarnos lo que por derecho nos corresponde, ya que como saben estuvimos muchos años marginados y sin trabajo, puntualizó Coy.